No recuerdo el mes ni el día Solo recuerdo que el clima Eran mezcla rara de esperanza y de dolor Pues la niña había crecido Y el destino parecía ser un gran avión Que lejos la llevaría La gran ciudad no comprendía Cómo es que alguien soportaría Tanto desarraigo y tanta soledad Y así el tiempo y las noches y los días Solo eran cuenta regresiva Para volver, para ya no extrañar más No extrañar más Pero un buen día El tiempo se encargaría De poner en su camino Un gran corazón Junto a quien poder soñar Y aquel sueño Tiene nombre y tiene vida Y es el alma y la alegría De su corazón De aquel corazón Porque un día Porque un día Llegó Matías Y les dio tanta alegría Que no cabe ya en un corazón Y ahora todo Parece tener sentido Haber luchado Haber luchado Haber luchado Haber sufrido Solo son detalles De un destino tan feliz Porque un día Porque un día Llegó Matías Y les dio tanta alegría Que no cabe ya en un corazón Y así todo Parece tener sentido Haber luchado Haber sufrido Solo son detalles De un destino tan feliz Que no been Niño 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 Hoy Niño 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 Gracias por ver el video.